Y vi volar por en medio del cielo a otro antel, que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. La lección número 15 de nuestro estudio, la fe de Jesús. Esta lección que nos enseña acerca de los dones espirituales y particularmente hoy estudiaremos acerca del don profético. Pidamos la dirección de nuestro Dios sobre el estudio de su palabra. ¿Me acompañas inclinando tu rostro? Amantísimo Padre y Dios nuestro, a través de Jesucristo, tu Hijo, invocamos la dirección y guía de tu Espíritu Santo. Bendice a cada persona que en este momento se acerca a ti buscando conocer tu verdad, que pueda recibir tu bendición en esta hora. Gracias por escucharnos. Gracias por darnos lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro último estudio, vimos acerca de los dones espirituales y cómo el Espíritu Santo reparte a cada uno un don distinto. Y vimos que una de las características de la iglesia verdadera en el tiempo del fin es que no le faltaría ningún don, inclusive el don de profecía. Fue el Señor Jesús el que habló, amonestándonos para el tiempo del fin, guardaos de los falsos profetas. Y él dijo, Mateo capítulo 24 y versículo 24, Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible aún, a los escogidos. Así que el Señor Jesús amonestó contra los falsos profetas. Pero para que haya falsos profetas, tiene que haber profetas verdaderos. El dinero falso no puede correr si no hay dinero verdadero. Si no habría de haber más profetas en el tiempo del fin, Cristo hubiera dicho simplemente, no creáis a ningún profeta. Pero él dijo, cuidaos de los falsos profetas. Hoy vamos a aprender cómo identificar un profeta verdadero. Una de las características que distinguen al verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin, es que tendría entre los dones espirituales el don de profecía. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17, el texto con el que terminamos la lección anterior, con ese hemos de iniciar en este momento. Dice, entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto es los últimos que quedan, el remanente final del pueblo de Dios. El dragón, el diablo, persigue a la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. El apóstol San Juan, que escribió el Apocalipsis, tenía el testimonio de Jesucristo, y por esto fue perseguido. Él escribió en el capítulo 1 de Apocalipsis. Juan, quien ha revelado el testimonio de la palabra de Dios, versículo 2, Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que él ha visto. Así que el testimonio de Jesucristo es lo que Juan dio, mostrando lo que Cristo le había enseñado. Nuevamente, en el capítulo 1 de Apocalipsis, y en el versículo 9, el apóstol San Juan declara, Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan dio testimonio, dice aquí, de todas las cosas que él vio. El versículo que sigue dice, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, versículo 10, Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y dice Juan, Y me volví para ver de dónde venía la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, que tenía una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así Juan describe lo que él ve. Y el Señor Jesús le dijo, Yo soy el alfa y la omega, escribe en un libro lo que ves. Versículo 19, Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Juan dio testimonio del testimonio de Jesús. Lo que Jesús le reveló a él, él lo escribió. Y así él identifica el testimonio de Jesús con el don de profecía. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, declara. Yo, Juan, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo, Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y un versículo muy similar a este, Apocalipsis 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, Mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas. En el otro versículo decía, No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Y aquí dice de tus hermanos, Los profetas. Los profetas son los que dan el testimonio de Jesús. Como Juan, como el apóstol San Pablo, como el profeta Isaías, Jeremías, como Moisés. Y Dios se reveló a los profetas, como vimos en nuestra última lección, a través de sueños y visiones. Vimos que Dios escogió a hombres como profetas y también a mujeres para darle su revelación. Hoy vamos a ver cómo Dios dio el don de profecía a su iglesia remanente. Porque nuevamente, una de las características peculiares que identifican al verdadero pueblo de Dios es, número uno, que guarda todos los mandamientos de Dios, inclusive el Santo Sábado, uno de los mandamientos de la ley de Dios que la mayoría de las iglesias pasan por alto. Y la segunda característica primordial del verdadero pueblo de Dios, de su iglesia, es que tiene el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Dios es quien escoge a los profetas. Los profetas no se escogen a sí mismos. Deuteronomio, capítulo 18, dice el versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Así que Dios es quien levanta al profeta. Él lo escoge. Él le habla. En segundo lugar, el profeta no habla sus propias palabras, lo que él piensa, lo que él siente. El profeta da el testimonio que le dio Jesús. O sea, él relata la visión, lo que ha visto y lo que ha oído. Dice nuevamente, Deuteronomio, capítulo 18 y versículo 18. Profeta, les levantaré en medio de sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, dice el Señor. Él les hablará todo lo que yo le mandaré. Noten, el profeta no habla, no da su testimonio, sino el testimonio de Jesús. Habla lo que Dios le manda a hablar. Justamente, el profeta Jeremías fue llamado al don profético, siendo todavía muy jovencito. Jeremías tenía tan solo 17 años cuando Dios lo llamó. Y dice en el capítulo 1 del libro del profeta Jeremías, vino a mi palabra de Jehová diciendo, versículo 4 en adelante. Antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios escogió a Jeremías aún antes de nacer, antes de concebirlo en el vientre, ya Dios lo había elegido para ser profeta. Y yo dije, dice Jeremías, ay, ay, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Era un jovencito de 17 años. Y Jehová me dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dios está con el profeta, y entonces le dice, les hablarás mis palabras. Mira, yo he puesto, versículo 9, mis palabras en tu boca. Dios es quien da el mensaje, el profeta simplemente comparte lo que Dios le dio. Nuevamente, el profeta Ezequiel recibió instrucciones muy similares de parte de Dios. Allí en Ezequiel, capítulo 1, el Señor le dice, hablarás pues mis palabras. Ezequiel, capítulo 2, hijo del hombre, no temas, versículo 6. No tengas miedo de ellos, no tengas miedo de lo que te van a hacer, no temas delante de ellos, porque son caza rebelde. Versículo 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Muchas veces, muchas veces el profeta no es aceptado por aquellos a quienes Dios lo envía. La mayoría de los profetas fueron perseguidos, fueron vilipendiados, fueron hechos a un lado. El profeta Jeremías llevó un mensaje de parte de Dios al rey, y el rey tomó el rollo donde el profeta había escrito el mensaje y lo quemó en el fuego. Echó a Jeremías en la cárcel, lo echó en un pozo, y allí lo tuvo, trató de matarlo. Es más, Jeremías terminó su vida de una manera muy triste. Muchos de los profetas terminaron como mártires por hablar la palabra de Dios. Sin embargo, eso no quita de que Dios haya hablado mediante ellos, por sueños y por visiones. Muchas veces los profetas tenían fenómenos físicos que identificaban que estaban recibiendo una visión de parte de Dios. Por ejemplo, perdían la fuerza física, Daniel capítulo 10, versículo 8 y 17, quedaban sin fuerza. Otra señal física era que los profetas perdían conciencia de aquello que los rodeaba. No veían lo que estaba a su alrededor porque su vista estaba fija en lo que Dios les estaba mostrando. Daniel capítulo 10 y versículo 9. Muchas veces hablaban, pero no respiraban, no tenían respiración. Daniel capítulo 10 y versículo 17. Sus ojos se mantenían abiertos, pero no veían nada de lo que estaba alrededor. El profeta recibe la visión con los ojos abiertos, pero pierde conciencia de lo que está a su alrededor. Eso lo encuentras en Daniel capítulo 10, versículo 18. Y en Números capítulo 24, versículo 3 y 4. El varón, el vidente de Dios, el varón con los ojos abiertos mientras ve la visión. Así como Dios llamó a Jeremías, como llamó a Isaías y a tantos otros profetas, Dios restauró en su iglesia en el tiempo del fin el don profético. Pero ¿cómo sabemos si una persona realmente habla de parte de Dios? Dios escogió a una jovencita en el área de Nueva Inglaterra, en la costa este de los Estados Unidos, a la cual le comenzó a revelar, a darle sueños y visiones. También era una jovencita de tan solo 17 años de edad. Al principio era difícil para la gente creer que esta joven llamada Elena estaba recibiendo visiones y sueños de Dios, pero porque conocían su testimonio cristiano. Llegaron a creer que realmente esos sueños que ella relataba y esas visiones venían de parte de Dios. Fue en los comienzos de la iglesia adventista, cuando Dios estaba levantando un pueblo que predicara las verdades, que restaurara esas verdades que habían sido echadas por tierra durante el tiempo de apostasía de la iglesia. Y así Dios levantó el don profético dentro de su iglesia. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Pero, como mucha gente decía, ¿será esto de Dios o no será de Dios? ¿Cómo sabemos si es de Dios? Los creyentes, pioneros de la iglesia adventista, estudiaron en la Biblia sobre el don profético y aprendieron que había que aplicar las normas o las pruebas del verdadero profeta para ver si el profeta viene de Dios o no, porque vendrían falsos profetas. Y así vamos a ver ahora nosotros cómo identificar un profeta verdadero. Por ejemplo, el apóstol San Juan, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice lo siguiente, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Está hablando del espíritu de profecía, como ya hemos leído, el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios o no, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera prueba de un profeta verdadero, exalta a Cristo, presenta a Cristo como venido en carne, como el verdadero Hijo de Dios. No busca gloria para sí mismo, sino busca exaltar al Hijo de Dios. Probad los espíritus, dice Juan, para ver si son de Dios o no, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Segunda característica de un profeta verdadero, para poder probar los espíritus. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, dice el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. La vida del profeta es testimonio si realmente es un Hijo de Dios consagrado, porque Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Hechos capítulo 5 y versículo 29. Dice así el apóstol San Pedro, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces Él declara, y nosotros damos testimonio de esto, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Versículo 32 de Hechos 5. El Espíritu Santo en el don de profecía se manifiesta en la vida de aquellos que obedecen al Señor. Su vida, sus frutos, debe dar testimonio de que son verdaderos hijos de Dios. No como algunos que dicen, hablar en lenguas y tener profecía, y luego viven una vida doble, y se descubre que realmente no son verdaderos, genuinos cristianos. Esta jovencita, Elena Harmon, nació el 26 de noviembre de 1827 en un pueblito pequeñito, Gorham, en el estado de Maine, al norte de los Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá. Se crió en la ciudad de Portland, y teniendo tan solo nueve años de edad, tuvo un accidente. Un día en la escuela, una compañera tiró una piedra, y esa piedra que iba dirigida hacia otro, le dio a ella en su cara, arriba de su nariz, la dejó inconsciente. Estuvo tres semanas entre la vida y la muerte. No pudo seguir estudiando, solamente llegó hasta tercer grado de estudio. Sin embargo, Dios le preservó la vida, y ella se consagró al Señor. Cuando tenía tan solo doce años de edad, ella recibió un sueño, y lo contó al pastor de su iglesia. Ella fue bautizada por inmersión, por el pastor de su iglesia metodista, y se unió junto con su familia, la familia Harmon, en la ciudad de Portland, Maine, a la iglesia metodista. Ella pidió que quería ser bautizada como Jesús y los apóstoles, y aunque la iglesia metodista bautiza niños pequeños por aspersión, también practica el bautismo de Cristo y los apóstoles, que era el bautismo por inmersión, y así ella pidió ser bautizada por inmersión a los doce años. Le contó el sueño que había tenido a su pastor, y él le dijo, el pastor de la iglesia metodista de Portland, tú eres una niña muy especial, Jesús te ha escogido para alguna función, algún propósito que él tiene para tu vida. Siempre mantente cerquita de Cristo. Cuando ella tenía 14 años, su familia escuchó la predicación del pronto regreso del Señor Jesús, y porque aceptaron esas doctrinas que se predicaba del pronto regreso de Cristo y el día del juicio de Dios, en 1844, ella y su familia fueron expulsados de la iglesia metodista por creer en las doctrinas que enseñaba la palabra de Dios. Cuando tenía 17 años de edad, en el año 1844, estando en un grupo de oración con otras damas, recibió su primera visión. Dios le mostró el camino hacia la ciudad de Dios, y como muchos iban por ese camino, pero muchos caían al costado. Ella contó su visión y las hermanas creyeron que esto venía de Dios. De allí en adelante, ella comenzó a contar. El ángel del Señor le dijo que ella debía relatar lo que había visto. Al principio ella no quería, pero el Señor la animó y le dijo, yo te he llamado, te he escogido, y ella dijo, Señor, soy débil, soy niña, no me van a creer. Y el Señor no diga, soy débil ni niña. Le dijo, porque yo escojo lo vil del mundo para menospreciar a los sabios, y lo más humilde, lo más débil, para poner en vergüenza a lo fuerte, para que nadie se gloríe en mi presencia. Durante su vida, ella recibió más de dos mil sueños y visiones de distintas cosas, guiando a su iglesia, instruyendo al pueblo de Dios. se casó con un pastor, el pastor Jaime White, y se conoció más adelante con ese nombre, Elena de White. Esta joven, que llegó a vivir hasta los 87 años, por 70 años, sirvió como mensajera del Señor. Dios les dio visiones muy importantes. La más importante o la más extensiva fue la visión del gran conflicto, donde ella relató el comienzo del pecado en el cielo y cómo ese conflicto se pasó en la tierra, la historia de todo el pueblo de Dios, hasta el clímax final y la liberación del pueblo de Dios. Ese libro es algo maravilloso, el conflicto de los siglos. También escribió otros libros, todos inspirados por el espíritu de profecía. El Señor le revelaba, tuvo visiones sobre salud, enseñó a la iglesia que había que vivir y enseñar la reforma pro salud, dejar las cosas que son dañinas para el cuerpo. Y muchas otras instrucciones que el Señor le dio sobre nutrición, ejercicio físico, la influencia prenatal de los padres sobre los hijos. También el Señor le dio instrucciones para su iglesia y escribió esas instrucciones en libros que se llamaban testimonios para la iglesia. En total, escribió miles y miles de páginas que el Señor le revelaba y muchos fueron publicados en forma de libros, más de 45 libros que han sido traducidos a más de 100 idiomas alrededor del mundo. También el Señor le dio visión sobre la obra de publicaciones y dijo, necesitan tener casas publicadoras para hacer correr este mensaje final de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa jovencita que solo había llegado hasta tercer grado, llegó a fundar escuelas, colegios y universidades de tal manera que hoy en día la iglesia de la cual ella fue cofundadora maneja alrededor del mundo cientos, miles, más de 5 mil escuelas primarias, más de 1.500 escuelas secundarias y más de 300 universidades alrededor del mundo. De igual manera la obra de salud en todas partes de la tierra, hospitales, dispensarios, sanatorios, clínicas, lanchas, aviones misioneros que llevan la salud en todas partes de la tierra. Todo eso de ese comienzo y Dios escogió a esta mujer para darle su mensaje. Pero la iglesia le aplicó las pruebas del verdadero profeta y una de esas pruebas de Euteronomio capítulo 18 dice el profeta que tuviere presunción de hablar en mi nombre a quien yo no haya mandado hablar o que hable en nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá. Y si dijeras en tu corazón versículo 21 ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Siempre que el profeta habla en nombre de Dios lo que Dios dice se cumple. Si no se cumple la predicción del profeta sabemos que no es palabra que Dios habló. Jeremías capítulo 28 y versículo 9 vuelve a confirmar esto mismo el profeta que profetiza de paz cuando se cumple la palabra del profeta será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Hay muchas otras pruebas del verdadero profeta no nos da tiempo en esta lección de cubrirlas todas. Por ejemplo otra muy importante es que el profeta que habla tiene que hablar de acuerdo a los que hablaron los demás profetas a la ley y al testimonio Isaías 8 20 si no hablar en conforme a esto es porque no les ha amanecido. Amigo que me escucha la iglesia de Cristo en esta tierra tiene el verdadero don profético y aplicó las reglas aplicó las normas las características las pruebas para ver si era o no profeta de Dios y Dios confirmó el ministerio de Helena de White como profetiza de la iglesia adventista. El consejo que nos da el Señor a nosotros es escudriñarlo todo retener lo bueno primera de Tesalonicenses capítulo 5 y con este consejo del apóstol San Pablo quiero animarte a que tú investigues esto a que leas lo que el Señor ha revelado a través de su mensajera dice no apaguéis el Espíritu Santo no menospreciéis el don de profecía examinadlo todo y retened lo bueno te invito a que leas uno de sus libritos más hermosos el camino a Cristo el deseado de toda la gente es el conflicto de los siglos patriarcas y profetas la educación del niño el hogar cristiano y tantos otros libros que han sido escritos para tu beneficio y para el mío creyendo en sus profetas prosperarás segunda de crónicas 20-20 confía en el Señor Jehová y te irá bien cree en sus profetas y serás prosperado que el Señor Jesús te bendiga al tomar la decisión de andar hablar y vivir de acuerdo a todo lo que el Señor ha revelado en su palabra yo creo en el don de profecía porque la Biblia me dice que la iglesia verdadera iba a tener el don de profecía yo no niego que Dios ha hablado a través de la Biblia algunos dicen si está la Biblia para que queremos otro profeta pero siempre Dios ha hablado a su pueblo a través del don de profecía y yo creo que la iglesia verdadera tiene el don de profecía si no tuviera un profeta la iglesia actual no sería la iglesia de la cual habla la palabra de Dios creed en sus profetas y estaréis seguros que el Señor Jesús te bendiga al tomar la decisión de obedecerle en todo amén por lo menos hasta ahorita en lo que el pastor ha compartido con nosotros grandes bendiciones hemos recibido te invito a que continúes en este hermoso escudriñamiento de la palabra del Señor y hasta el siguiente estudio te deseo que la paz de Jesús esté contigo y con tu Dios en este hermoso